En el resumen de noticias de esta semana, destacamos que el Poder Judicial cuenta con un sitio web especializado para brindar información a la ciudadanía relacionada con las medidas que se han tomado ante la emergencia por el COVID-19. La Oficina de Cumplimiento, en coordinación con el Despacho de la Presidencia, el Consejo Superior y el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación, creó un espacio para que la población tenga acceso a todas las acciones que realiza el Poder Judicial en respuesta al manejo de la crisis por la pandemia. La página cuenta con información actualizada y usted la puede encontrar en la siguiente dirección. En el sitio podrá encontrar estadísticas de la labor ejecutada por el Poder Judicial en los últimos meses, así como lineamientos, informes y donaciones realizadas, atendiendo de esta forma todos los compromisos institucionales en relación con la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. De igual forma pueden encontrar información sobre el contenido presupuestario, sobre las contrataciones específicas relacionadas con la atención de esta emergencia, así como las donaciones que recibió el Poder Judicial y las donaciones que esta institución entregó al Gobierno Central. Con este sitio web esperamos que la población tenga un mejor acercamiento de toda la información de interés que maneja la institución y de esta forma podamos luchar no solo contra la corrupción, sino también de brindar acceso a información de interés, datos abiertos y fortalecer la justicia abierta a compromiso de la institución. Recuerde que no tiene que ir hasta las oficinas judiciales para obtener su hoja de delincuencia. Puede solicitar su hoja de delincuencia y presentarla a su patrono de forma digital mediante la aplicación móvil del Poder Judicial y ésta llegará a su correo electrónico. Para presentarla a su patrono solamente tiene que reenviar el archivo que el Poder Judicial le remite a usted. Su patrono puede ingresar a la página web del Poder Judicial y mediante el código que aparece en la hoja de delincuencia podrá verificar su autenticidad. Para solicitarla requiere código y usuario o firma digital. En caso que no cuente con ello, debe dirigirse por una única vez a cualquier oficina judicial y presentar su documento de identidad. La Comisión de Ética y Valores del Poder Judicial y la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial realizaron una conferencia virtual para compartir experiencias con los demás países de Iberoamérica y España. En la reunión virtual se analizó las ventajas y desafíos éticos de las nuevas tecnologías, esto en seguimiento a la decimoquinta reunión de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, celebrada en Madrid en julio del 2019, donde se acordó la elaboración de un dictamen referido a las implicaciones éticas en el uso de las nuevas tecnologías por jueces y juezas en ejercicio de la función pública. El magistrado Luis Porfirio Sánchez habló sobre la importancia de promover estas actividades y reconoció el esfuerzo que ha hecho el Poder Judicial de Costa Rica para mantener los servicios judiciales a pesar de las medidas que se han adoptado en ocasión de la pandemia y la necesidad de fortalecer las nuevas tecnologías para la mejora constante del servicio. Debo señalar que esta Corte no ha suspendido sus servicios, ha seguido sesionando en forma virtual y por ello incorporamos el teletrabajo como una función primordial en la Corte. De esa forma, el 40% de nuestros servidores y servidoras laboran desde sus casas de habitación enlazados por medio de VPN o de un portal web a nuestras oficinas judiciales de forma tal que no se ha paralizado la tramitación de los expedientes judiciales. En este sentido, nosotros en estos periodos hemos tramitado más de un millón doscientos mil expedientes en línea. La Corte Suprema de Justicia presentó la exposición Pasión y Arte del artista costavicense Olga Dorado. La justicia y las artes tienen tanto que dialogar por las mujeres. Con este lema, la artista Olga Dorado presentó su exposición en el vestíbulo de la Corte Suprema de Justicia. La exposición de doña Olga Dorado tiene mucha importancia porque es una proyección de la Corte respecto a las artes y en el caso de ella tiene una especial dedicación y enfoque hacia la mujer. Sigue una línea surrealista con una imagen que se puede interpretar fácilmente, pero que siempre la mujer o el enfrentamiento de la mujer tiene una serie sobre los corsé, que es un tema de represión a las mujeres. de tal forma que me parece que es una pintora que su mensaje para mí más importante es el tema de la mujer, el tema del surrealismo y la mujer luchando por su liberación y por otra parte los colores son muy importantes en la pintura de ella. Realizar la exposición en la Corte Suprema de Justicia, en su nueva galería, es para mí en realidad un orgullo porque pude traer 25 obras en las cuales representan para mí el sentir de la mujer latina, ese capotear la vida, ese resistir la vida y además esa fuerza es la fuerza interior que tenemos todas las mujeres latinas y que luchamos cada día por posicionarnos, por ser más, que nos incluyan más. Lo invitamos a informarse sobre el quehacer judicial ingresando a nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.